¿Qué está pasando con Alejandro Sánchez? Sánchez regresa al Perú, regresa a cumplir su prisión preventiva. Él alegaba, recordemos, que no era prófugo, él simplemente resguardaba su derecho fundamental a la libertad y no confiaba en las investigaciones peruanas. ¿Qué corresponde ahora? Bueno, el término correcto exactamente es el de deportación, porque él no ha sido sujeto a un proceso de extradición. La extradición solo es posible en la medida que la persona esté en territorio extranjero de forma lícita, de tal manera que lo que corresponde es que el Estado, a quien se le solicita que esta persona sea puesta a disposición de otro Estado, el Estado requidente, cumpla con las formalidades que la norma establece de acuerdo al Tratado de Extradición o, si no existe, la reciprocidad. Como acá no hay una persona que haya ingresado lícitamente, sino habría vulnerado las fronteras norteamericanas, lo que corresponde es el procedimiento de deportación. Es decir, enviarlo fuera del territorio de los Estados Unidos y en ese justo momento el Estado peruano le señala a la autoridad norteamericana que esa es una persona requisitorial. Exactamente. Por lo tanto, las coordinaciones son para que sea deportado a nuestro país y no por donde ingresó.